La polimedicación es un fenómeno que ocurre con mucha frecuencia en el adulto mayor. Sobre este tema nos habla el Dr. Gustavo Díaz, integrante del cuerpo directivo de Adorama. Desde el punto de vista de la OMS, se considera polifarmacia o polimedicación cuando toma más de tres medicamentos una única persona. Nosotros en realidad consideramos que más allá de cuatro o cinco hablamos de polifarmacia. Esto es muy frecuente y tiene varias causas. La principal para el adulto mayor que vive en comunidad o que vive en su casa o que vive con cuidados es que un médico tratante viene y le hace una prescripción, le indica una pastilla y atrás viene, llaman a la emergencia por otra causa o por otra razón y le indican otro medicamento y muchas veces el adulto mayor o su propia familia no saben explicar claramente qué es la medicación que toman. Hay estrategias por parte de los médicos de pedirle la cajita o tratar de que se recuerde el color de la pastilla que también es muy frecuente que el adulto mayor diga, toma una pastillita verde y nosotros tenemos que tratar de adivinar qué es la pastillita verde. Pero básicamente eso genera una cascada de prescripciones. Que nadie o no hay ningún médico de familia o médico tratante propio del adulto mayor que controle que algunos de esos medicamentos no tengan interacciones o no actúen uno en contra de otro o que un síntoma que tiene el adulto mayor hoy sea causa de un medicamento que le dieron ayer. Lo más frecuente que pasa es que viene el adulto mayor y consulta, por ejemplo, por dolor, porque tiene artrosis, porque tiene alguna alteración de su aparato locomotor. El médico le prescribe un analgésico y el adulto mayor consulta una semana o dos después porque está con acidez y eso probablemente ha sido causado por el analgésico prescripto antes. Y le consultan y le dan un antiácido de cualquier tipo que a su vez probablemente altere los niveles de uricemia. Y entonces el paciente pasa a tener gota y hay una cascada de problemas que se van presentando y es así que se van agregando medicamentos tras medicamentos cuando en realidad podríamos, de alguna forma, disminuir esta cantidad si hay un manejo correcto de la medicación. Otra cosa que sucede es que el adulto mayor viviendo solo en su casa no cumple, por ejemplo, parte de las indicaciones médicas. Por ejemplo, en el caso de un hipertenso, una dieta claramente hiposódica. Entonces el médico hace los controles de presión arterial y se encuentra la presión arterial elevada aunque el adulto mayor está tomando un medicamento. Entonces agrega un segundo medicamento. Y luego agrega un tercer medicamento, pero en realidad probablemente sea porque el adulto mayor se olvidó o no entendió y el primero no lo toma más. Estas cosas que suceden en la comunidad, que son problemas diarios de un adulto mayor viviendo solo en su casa o con familiares que tienen pocos conocimientos a veces de las prescripciones se solucionan realmente, por ejemplo, en un residencial. Porque en un residencial, normalmente, el médico, el director técnico médico controla la medicación que toma cada adulto mayor al menos una vez al mes. Los médicos que estamos conscientes del problema de la podifarmacia en general usamos criterios para tratar de disminuir lo que toma el adulto mayor. El clásico es el criterio Start-Stop, en el cual se evalúa la necesidad de cada medicamento y la necesidad de detener la prescripción en su momento. Por otro lado, otra de las cosas que esto se puede hacer en base a una buena planilla de medicación de lo que toma el adulto mayor en cada momento. Y es así que evitamos errores, disminuimos la cantidad, la posibilidad de accidentes y eso hace que pensar que la mejor opción para un adulto mayor es vivir en un residencial.